Somos campeones del mundo y la locura es total. Sí, pero... pará. ¿Vale la pena seguir informando? Se viene el fin de año, ya ganamos el mundial, ya está, ¿no? Bueno, no. Porque mientras 6 millones de personas se movilizaban para recibir a la escaloneta, en la economía también pasaban cosas. Qué momento para estar vivo. Salieron los números de la canasta básica de noviembre y si bien son alentadores, hay algunas cosas que preocupan. Si tenemos en cuenta el acumulado de todo el año, la canasta alimentaria que mide la indigencia aumentó un 100% y estiman que hay 11,5 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. La inflación pega más fuerte en los sectores más vulnerables. En el plano financiero no hace falta ser bruja para saber que el tema de las reservas va a ser un asunto candente durante todo el verano. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional aprobó el último desembolso del año. Sin dólar soja y sin liquidación del campo, las metas con el FMI van a estar un poco complicadas. Hay que ver qué pasa en marzo. Tiempos difíciles y oscuros nos aguardan. Pero que no decaiga, no todo son malas noticias. Un estudio asegura que los países campeones del mundo mejoran su PBI en los dos trimestres consecutivos a la victoria. Hay que ver si la copa viene con un pan bajo el brazo. Ahora disfrutemos que somos campeones. Que una alegría nos merecíamos. ¡Feliz Navidad!